Y la pregunta que la mayoría de personas nos hacen ¿Cuáles son las probabilidades de que se inunde mi casa, mi apartamento o donde sea que estoy viviendo en Houston? Hola, hola a todos, bienvenidos, yo soy Connie Pardo Y yo soy Mario Y en el video del día de hoy les traemos un tema bastante solicitado que nos preguntan muchísimo sobre el tema de las inundaciones acá en el área de Houston Así es, yo creo que la semana pasada y las últimas semanas ha estado lloviendo bastante y muchas personas han escuchado en las noticias de que Houston está inundado pero ¿qué tan cierto o incierto es esto que escuchamos en las noticias? Yo tuve familia que me estaban llamando y ¿cómo estás? ¿estás flotando? ¿cómo está todo por ahí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos temas que creo que les va a ayudar bastante si se están planeando moverse acá, comprar casa, rentar un apartamento información muy importante que les puede sacar de dudas Bueno, como Mario está mencionando, yo creo que esto no solamente pasa con el tema de las inundaciones sino con muchas cosas y es que siempre los medios van a exagerar todo para que obviamente llame más la atención, las redes sociales hoy en día hay información y desinformación así que por eso el día de hoy queremos traerles un poco más de contexto queremos contarles algunas razones para que ustedes puedan entender muy bien el por qué Houston se inunda y también porque la mayoría de personas preguntan esto porque tienen miedo, obviamente, a escoger un área donde vayan a tener este tipo de problemas y siempre están pidiendo el consejo de qué área se inunda, qué área no se inunda pero lo primero y lo más importante que debemos saber es que acá en el área de Houston pasa algo muy particular y es que no hay una zonificación o como una división de zonas como tal esto es como para todo aquí en general, es para que tengan esta información y asimismo, curiosamente, son las inundaciones podemos estar hablando que se inundó Conro pero esto no quiere decir que todo Conro se inundó sino son áreas específicas que queremos mencionarles el día de hoy hablando referente a la zona de Conro lo que sucedió hace dos semanas aproximadamente, si no estoy mal es que las áreas que más inundaron fueron aquellas más cercanas a las puertas o a las salidas del agua de lo que es el lago entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que no todas las áreas de Conro se inundaron nosotros vivimos muy cerca de hecho estamos aproximadamente a unos 10-15 minutos del lago y nosotros sí vimos algunos lugares con un poco más de agua pero no al punto de una inundación como dijo Mario que estuviéramos flotando entonces es más que todo tratar de evitar estar cerca de lo que es el río San Jacinto que también está muy cerca de hecho por ahí les hicimos por allá unos reels, unos envivos mostrándoles un poco de la realidad y bueno pues eso es básicamente como para empezar bueno obviamente nada más retomando un poco la parte del lago de Conro y ya salir de ese tema es que cuando el lago se inunda y no necesariamente solamente va a ser el lago de Conro cuando llega a un punto máximo lo que van a hacer es tratar de sacar el agua del lago lo más pronto posible ¿para qué? para que no se vaya a desbordar por todos lados entonces tratan de controlar esas salidas de agua como lo mencionó Connie y a veces es tanta la presión o tanta el agua que sueltan a la vez que eso hace que las salidas que van por cruce tal vez a veces Cleveland a veces puede ser parte de Conro por todo donde vayan esos desagües del lago se llegan a inundar y esas son las áreas que deben de tratar de evadir para moverse porque no necesariamente se van a inundar sus casas por un huracán sino por otras cosas que ya hablaremos en este video entonces solamente quería agregar eso a lo que acaba de mencionar Connie y pues yo creo que empecemos bueno el primer factor o el primer motivo por el cual la ciudad de Houston y sus alrededores se inundan es porque originalmente hace muchísimos años cuando todo era una tierra virgen como tal esta ciudad era un terreno pantanoso así que por ende o por este motivo el drenaje o la tierra no absorbe el agua de manera como si otro tipo de suelos así que ese es como el primer aspecto y yo creo que uno de los más importantes que tenemos que tener en cuenta y por eso es que yo ya les había hecho por ahí un video después se los dejo por acá etiquetado por si quieren complementar este pero ahí les he explicado también un poquito del tema de los huracanes entonces para que puedan tener esa información también el segundo punto viene siendo la ubicación porque estamos ubicados al nivel del mar entonces ahí estamos prácticamente pegados al Golfo de México cuando se trata de huracanes pues obviamente van a ver ese mayor impacto en lo que es la área de la costa o en el área digamos como de Galveston que se va a ver afectado por los vientos del huracán y las inundaciones del agua que jala el huracán por el tema de los vientos del mar hacia la parte de adentro del digamos de la tierra porque obviamente no necesariamente es lluvia simplemente es agua con los vientos altos entonces eso es lo que en este caso los huracanes van a jalar esa agua adicional por el tema de los vientos y obviamente las lluvias altas otro motivo por el cual Houston se inunda y es algo que es bastante triste pero pues hace parte del crecimiento de la urbanización y es la modificación natural de los espacios y es que obviamente cuando se empezó a crear todo lo que fue la ciudad de Houston empezaron a ver deforastaciones ¿deforastaciones? Sí Se narraron Bueno, empezaron a cortar muchos árboles y también a tapar desagües naturales o canales naturales donde pues obviamente ahí es donde tiene que ir el agua entonces por ejemplo algunos lagos, algunos pozos donde pues es el punto de flujo del agua así que esto también hizo que pues obviamente suelo pantanoso y ahora los canales naturales de desagüe están tapados pues obviamente va a generar un suelo y permear El punto número 4 viene siendo la falta de barreras naturales Regresando al punto Houston es muy plano no hay montañas que protejan de fuertes vientos no hay montañas que protejan digamos de las lluvias o que ayuden con el movimiento del agua hacia donde se va, por donde se va entonces eso hace que digamos igual como es plano como es un área pantanosa las áreas más viejas a comparación de la construcción nueva tal vez no cada vez por lo que bueno y ese es otro punto que vamos a hablar más adelante estamos experimentando un poco más climas drásticos si le llamamos de esa manera y eso hace pues prácticamente de que muchos lugares no estén preparados para este tipo de climas más drásticos de lo anteriormente experimentado y pues obviamente al no tener estas barreras naturales pues eso hace que se intensifique un poquito más la salida del agua o digamos los vientos Bueno, otro punto y es que Houston no solamente fue una zona pantanosa sino también el tipo de suelo de esta área es un tipo arcilla es poco más terroso así que pues por ende también esto hace que la absorción del agua no sea igual como en otro tipo de suelos el punto que sigue es el cambio climático y va basado en lo que acabo de decir ahorita obviamente y no nada más es acá estamos viendo más tornados, tornados más grandes el miedo de los terremotos en el área de California y todos esos lados por allá y temblores también en todas partes sí, temblores en todos lados, huracanes en Florida también entonces no es solamente aquí pero como les digo empieza a llover más empiezan a haber huracanes más fuertes y las casas más viejas en áreas donde nos ha llegado a ese punto de construcción nueva que ya han experimentado un huracán Harvey y otro huracán grande pues están basadas en un nivel de digamos en un nivel pues que nunca fue verificado o sea si Harvey llegó a un no sé cómo explicarlo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible de la mejor manera Harvey superó expectativas hasta cierto punto en muchas áreas las casas que se inundaron fueron casas que tal vez estaban preparadas para un huracán acá pero no para este entonces sí, estaban aquí se inundaron porque ya este Harvey superó expectativas y ahora las casas nuevas están siendo construidas con digamos la planificación de superar algo como Harvey no quiere decir que puede el día de mañana no va a haber un huracán que supere Harvey pero siempre van a tratar de las construcciones nuevas estar preparadas para algún tipo de inundación yo como les digo paso mucho tiempo en el tema de desarrollo de comunidades y todo eso entonces yo he visto cómo se rellenan lagos y se rellenan ciertas se quitan árboles para construir propiedades entonces si están en un lugar donde no tienen ese conocimiento de saber ok, por aquí pasó un río en algún momento entonces es muy probable que cuando se inunde ese río va a retomar su proceso y pues tu casa va a ir flotando por todo esto entonces solamente pues les comparto ese tip sí, pues digamos que un poquito con aquí poniendo acá algo adicional y es que digamos que hoy en día tenemos la ventaja o sea suena un poco cruel pero digamos que hasta cierto punto uno se da cuenta de las cosas cuando ya las experimenta entonces al tener o al haber experimentado gracias a Dios o sea nosotros no nos tocó pero pues estoy hablando como tal de la ciudad un huracán como el de Harvey esto hizo que realmente como que la ciudad despertara y dijera ok creo que sí estábamos haciendo las cosas mal y aquí es donde quiero contarles como el último aspecto es sobre el tema de los drenajes insuficientes y bueno con el tema del huracán se dieron cuenta que muchos lugares en especial aquellos lugares o áreas no tenían el suficiente drenaje en especial lo que es como tal el downtown y bueno aquí les digo downtown pero como les digo no quiero enfrascarme en una zona porque yo les puedo decir downtown y no todo se inundó fueron como ciertas áreas específicas de hecho hasta incluso de Goodlands también hubo lugares donde también tuvieron inundaciones es que creo que prácticamente todo entonces debido al crecimiento tan rápido de la ciudad a inicios de hace muchísimos años donde todavía no había tanta tecnología donde todavía no había tanto conocimiento donde el tirar árboles lo veíamos y bueno todavía como algo normal sin ver un poco las consecuencias pues esto hizo también que esas zonas más antiguas no tengan obviamente los desagües apropiados como si mencionaba Mario ahora en las nuevas construcciones y bueno aquí el consejo es que en especial si ustedes van a comprar casa siempre se aseguren de buscar un área ojalá y sea un poco más nueva no tan vieja y asegurarse mucho del tipo de drenajes o desagües que tengan ustedes a los alrededores para que tengamos pues menos probabilidades de que esto suceda con este video no queremos asustarlos lo que queremos es abrirles un poco los ojos darles un poco de información para que ustedes sepan las razones por las cuales Houston tiene este problema y que pues que todo no es como tan exagerado como muestran en las redes sociales y en las noticias así que simplemente es para que estemos informados porque recuerden que la información es poder así es como cualquier otro estado siempre hay algún desastre natural de lo que uno puede estar expuesto afortunadamente pues en Houston los huracanes se anuncian con varios días de anticipación te da tiempo para prevenirte lo mismo con tormentas tormentas eléctricas todo eso te da tiempo para prepararte para salir para llegar a tu casa y ponerte a ver una película y relajarte mientras pasa la tormenta entonces eso creo que es algo de lo que sí estamos muy agradecidos a comparación de las personas que están en otros estados donde un tornado es en cuestión de minutos y no tienen tiempo a veces para nada entonces no se espanten como dijo Connie creo que nosotros hemos experimentado inundaciones no nosotros pero sí hemos visto porque a veces por ejemplo cuando yo voy a mi trabajo y ya veo que de repente está inundado pues me toca tomar otra área igual se inunda ¿por qué? porque el lago de Conroe suelta agua y pues ahora sí que no le importa a ellos que esté en el camino ellos tienen que soltar el agua para que no se inunde sí para que no haya un desastre más grande sí exactamente por la presión que están en las barreras del lago de Conroe y no vaya a haber algún problema mayor entonces creo que sí es simplemente algo que sí podemos dejar en el link o en la descripción no en la descripción podemos dejar el link de donde pueden revisar si donde van a vivir se ha inundado anteriormente ojo no quiere decir que no se vaya a inundar como les acabamos de decir siempre puede haber algo más grande y más grande y más grande puede ser de que compres una casa nueva y en 5 años ya pusieron porque el agua se tiene que ir a algún lado entonces qué pasa si de repente ponen otra casa a un nivel más alto que la tuya entonces la casa de acá va a empezar a sacar el agua hacia tu casa y pues esperando que se vaya el agua que vaya por su camino pero entonces qué pasa si ahora ponen una acá y una acá y una acá y una acá entonces llega el momento que tú eres la casa de abajo y la más expuesta a que se llegue a inundar pues puede ser la tuya les podemos decir que por ejemplo en donde nosotros vivimos estamos en la parte más alta de la comunidad entonces si se fuera a inundar la comunidad o para que nuestra casa se llegara a inundar tendría que inundarse prácticamente toda la comunidad entonces por ese lado estamos a salvo pero también por ahora exactamente pero también importante nosotros revisamos si era una casa que estaba dispuesta digamos expuesta a inundaciones y si está expuesta el lugar está expuesto a cualquier tipo de inundación les van a requerir algún tipo de aseguranza en contra de inundaciones pero ustedes pueden preguntar tanto donde sea que van a rentar o donde sea que van a vivir si es un área que puede llegar a inundarse siempre es bueno preguntar a las personas que están alrededor qué tal se ha inundado anteriormente y cositas así siempre también es importante estar alertas a cualquier información verdadera porque esto nos va a permitir en tal caso una evacuación en especial cuando ustedes vean que el clima no está como tan chévere pues uno tratar de no manejar o si ustedes están manejando y ven que definitivamente no pueden ver porque eso pasa mucho acá las lluvias son bastante fuertes son cantilados de agua que uno de verdad que no se imagina hasta que uno vive acá entonces es tratar de siempre tomar las medidas de precaución estar informados para que de esta manera sepamos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer un tip un último tip antes de para no hacer esto es súper largo si viven en una construcción nueva y ustedes son la casa la primer casa puede ser de que su casa sí se puede llegar a inundar ¿por qué? porque tal vez las casas todavía las otras casas todavía no están construidas y no está preparado el sistema de desagüe como debe de estar que hace que de repente se genera una súper lodadera porque hay mucha tierra mucho lodo y empieza a inundarse y el agua se empieza a ir por lados donde no se debería de ir si esto llega a pasarles siempre pueden hablar con la constructora de su casa para que puedan arreglar ese problema o simplemente con la constructora que está haciendo la comunidad que les está afectando ya que eso es algo que ellos deberían de arreglar y ustedes están acá en el área de Houston les agradecemos si ustedes nos dejan saber si en el área donde ustedes viven específicamente para que podamos saber cuál es si se inunda si no se inunda si ustedes saben de alguna para que todos podamos leer los comentarios y así pues todavía obtener más información y si tienen alguna pregunta ya saben que no la pueden dejar aquí en los comentarios les tenemos el otro vídeo donde les contamos un poquito más sobre por qué se producen los huracanes y un poco más de información complementaria a este vídeo para que puedan también tenerla así que bueno eso era todo por el vídeo del día de hoy esperamos que les guste y que por favor compartan esta información porque puede ayudar a muchas personas recuerden que si ustedes quieren hablar con nosotros de manera pues un poco más privada donde podamos charlar un poco más aquí les voy a dejar el sitio web para que por allá puedan contactarnos no se les olvide de seguirnos en este canal y seguirnos en las redes sociales YouTube no Instagram y TikTok también entonces que ya es noche ya es noche ya estamos listos para ir a dormir pero no queríamos dejarlos sin vídeo entonces pues sí donde sea que se encuentren les mandamos un abrazo se cuiden mucho adiós bye bye bye